Mañana puede haber paz Lo que pase mañana es imprevisible Por eso aprovecho el día de hoy Tengo todo el día para hacerlo La luna la compartimos todos Pero en cualquier momento Y eso no se sabe nunca Una nube puede esconderla a destiempo Mañana puede haber paz Si hoy estamos en guerra Mañana pueden llegar Terremotos que te entierran Seamos como el mar y la arena Ambos desaparecen en un momento Cuando las olas suben plenas Y se mezclan de amor En un aliento Y como nadie conoce el mañana Hoy que aún te estoy amando Te cubriré de besos esperando Conocer contigo El mañana Mañana quien puede saberlo Lo que pase mañana es imprevisible Por eso aprovecho el día de hoy Tengo todo el día para hacerlo La luna la compartimos todos La luna la compartimos todos Pero en cualquier momento Y eso no se sabe nunca Una nube puede esconderla a destiempo Mañana puede haber paz Si hoy estamos en guerra Mañana puede llegar Terremotos que te entierran